¡Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí llenando esta sala, pero llenando otra sala más y llenando el hall, un saludo enorme a todos los que están ahí fuera. Es verdaderamente un placer compartir este acto con todos vosotros y vosotras. Es verdaderamente ilusionante ver las ganas, la fuerza, la ilusión por transformar esta sociedad en unos momentos tan difíciles, tan difíciles para la mayoría social, en unos momentos de tanta incertidumbre, de tanta situación compleja, de tanta situación a la que tenemos que enfrentarnos desde los principios y valores de la izquierda. Sobre el mundo se han cernido muchas veces tiempos oscuros, tiempos oscuros en los que la desesperanza se ha abierto camino, en los que ha intentado acabar con las resistencias, tiempos oscuros en los que la luz ha estado intentando iluminar determinados aspectos de la sociedad, pero en los que, desgraciadamente, la injusticia en muchos casos seguía avanzando. El pueblo español lo sabe bien, lo sabe bien porque hemos padecido un golpe de Estado en 1936, hemos padecido una larga dictadura, una noche oscura del franquismo y de la dictadura, de la represión. Hemos visto todo eso, pero también hemos visto la luz en esos momentos tan difíciles. Vimos la luz en aquellos que defendieron la República, la Segunda República, para defender la democracia, para defender los derechos sociales. Y vimos también la luz con aquellas gentes, las gentes trabajadoras, hombres y mujeres, que lucharon contra esa dictadura para conquistar la democracia, para conquistar el Estado Social, para conquistar la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas y todo lo que ha permitido que ahora mismo haya mucha gente que haya podido acceder, como yo mismo, a la universidad, que hayamos podido tener acceso a la sanidad pública, que hayamos tenido efectivamente derechos consolidados. Porque no hay tal cosa como unos padres de la democracia, no hay tal cosa como unos padres de la democracia, como si acaso eso significase que hubiera unos niños que no podían entender la política. La democracia no la conquistaron dos o tres o cuatro o cinco o diez personas, la conquistó la gente que estaba luchando en la calle contra el franquismo, la conquistó la gente que estuvo luchando en la calle y sacrificando el tiempo, la energía y sus propias vidas. Son las gentes trabajadoras las que conquistaron esa sanidad pública, esa educación pública y todos los derechos de los que hoy estamos orgullosos. Son esas gentes las que encendieron la llama de la libertad, de la dignidad, de la que hablaba hace unos instantes el compañero Julio. Son esas personas, esas gentes, las que mantuvieron viva la llama de los derechos humanos en momentos muy oscuros para esta sociedad. Y son las que permitieron seguir manteniendo un hilo rojo de la historia que ha llegado hasta aquí y que proseguirá muchísimo más tiempo. Son esas gentes, en realidad, las que nos han traído hasta aquí con las conquistas sociales. Pero es verdad también que vivimos otra noche. Vivimos otra noche porque esas mismas conquistas están ahora mismo siendo amenazadas. Están siendo amenazadas por un capitalismo que tiene hambre. Un capitalismo que tiene hambre de beneficios, que tiene hambre de recursos naturales, que tiene hambre de personas, que tiene hambre de dignidad, que tiene hambre, en definitiva, de todo lo bueno de la especie humana, que tiene hambre de todo lo que significa una comunidad política de iguales. Ese capitalismo depredador, ese capitalismo impulsivo al que le sobran los derechos sociales, al que le sobran las conquistas sociales que consiguieron las generaciones precedentes. Y está bajo amenaza. Por lo tanto, nosotros y nosotras tenemos un reto histórico, el de continuar la lucha de nuestros mayores, el de continuar con esas conquistas, el de aguantar y resistir frente a esa agresión y el de seguir avanzando y construyendo esa luz para iluminar otras partes de la sociedad. Porque son muchos los ojos que nos miran hoy, somos muchos los ojos que miramos a esta sociedad y que no queremos ver dentro de dos años que nuestros hospitales son privados y propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales. Porque somos muchos y muchas los que no queremos ver que se especula con la vivienda y no se considera un derecho humano porque es necesario que se considere como tal. Y somos muchos y muchas los que tenemos ese reto histórico. Y esos somos los que estamos aquí. Y son muchas de las personas que están fuera. Y somos muchos y tenemos esa labor histórica, la de mantener esa llama de los derechos humanos. En realidad, este capitalismo no es un abstracto cualquiera. Tiene gente que ejecuta sus deseos. Tiene gente que ejecuta sus miserias. Tiene gente que se articula políticamente. Por eso, el bipartidismo ha sido siempre el brazo ejecutor de las políticas que ha necesitado ese capitalismo despilfarrador, ese capitalismo miserable. Ese bipartidismo que ha sido el responsable de las políticas neoliberales, que ha sido el responsable de construir una Unión Europea de los Mercaderes, que ha sido el responsable de cambiar la Constitución y el artículo 135 para poner toda la Constitución al servicio de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Ese bipartidismo que ha sido el soporte de la monarquía. Ese bipartidismo que hace como que se pelean, pero en lo fundamental siempre se ponen de acuerdo. Y lo fundamental, eso sí, para las grandes empresas y para las grandes fortunas. Porque dice Susana Díaz, por ejemplo, que ella quiere estabilidad, que ella quiere un gobierno fuerte, pero porque no ha salido a la calle o porque quiere ignorar lo que hay en la calle. En la calle hay miseria, hay pobreza, hay una larga noche que se está empezando a visualizar. Esa noche que significa que hay gente en este país que no puede comer tres veces al día, que no puede pagar la luz, que no puede pagar el agua, que no puede pagar los estudios universitarios de sus hijos, que no puede acceder a la sanidad. Esa noche la está construyendo para ellos. No hay estabilidad en este momento, hay inestabilidad. Por lo tanto, Susana Díaz no quiere un gobierno fuerte para la mayoría social. No quiere estabilidad para la mayoría social. Ese partido socialista que en Andalucía ha estado gobernando todo este tiempo quiere estabilidad para las grandes fortunas. Quiere estabilidad y quiere un gobierno fuerte para hacer lo que le da la gana. Quiere un gobierno fuerte para hacer la corrupción. Ese bipartidismo, ese bipartidismo que es ese gran partido de orden, ese partido de orden de la Segunda República Francesa, que en realidad, con todos sus matices, siempre se ponía de acuerdo en lo fundamental. Ese orden de las grandes fortunas, de las grandes empresas, ese orden que permite que aquellos que no se presentan a las elecciones manden, que manden las grandes empresas, que manden las grandes fortunas, que descuelguen un teléfono y le digan a Susana Díaz que tiene que romper el pacto con Andalucía, porque no quieren ver nunca jamás la banca pública puesta en Andalucía. Ese bipartidismo acostumbrado a arrodillarse siempre frente a los poderosos, ese bipartidismo que está hecho ya experto de tanta genuflexión ante los privilegiados, de tanta genuflexión ante los poderosos. Ese bipartidismo que encima dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que no nos podemos permitir la sanidad pública, que no nos podemos permitir que nuestros hijos vayan a la universidad. Ese bipartidismo que en realidad es el responsable último de esa noche que se está instalando en esta sociedad. Ese bipartidismo que dice que exige sacrificios para salir de la crisis, sacrificios siempre para la mayoría social, sacrificios siempre para los mismos, para los más desfavorecidos, para los más pobres, sacrificios que recuerdan a los antiguos mayas, sacrificios que recuerdan a esos antiguos mayas que seguían sacrificando y sacrificando y gastando sangre de la gente, derrochando sangre de la gente, de los animales, para que pudiera llover. Y luego no llovía. Pero es que esos son el bipartidismo, son los hechiceros de la economía, son en realidad los hacedores de la miseria, de la miseria para la mayoría social. Porque cuando nos dicen que vamos a salir de la crisis, lo primero que hay que preguntar es a quién se refieren. Porque en este país hay una minoría social que nunca vio la crisis. Hay una minoría social que está utilizando la crisis como oportunidad para enriquecerse, para enriquecerse y seguir empobreciendo a los más empobrecidos, para enriquecerse y llenarse los bolsillos, para utilizar en realidad una especie de ritual del nuevo Dios. Porque no es cierto que se haya acabado el Dios religioso en la mayoría social. Ha sido sustituido el bipartidismo, el poder económico, el poder político. Ha sustituido al Dios religioso por un nuevo Dios, el Dios del mercado. Un Dios absolutamente caprichoso, absolutamente irracional, que mañana nos puede pedir que nos vayamos de nuestro país porque nos han robado el futuro aquí. Que pasado mañana nos puede pedir que nos despidan. Que tiene unos caprichos. Un fundamentalismo de mercado, un fundamentalismo capitalista. Eso es en última instancia la religión que profesa el bipartidismo. A lo que siempre le dan la prioridad, a lo que siempre le dan la máxima importancia. Pero hay que ser claros, son impostores. Son impostores porque se dicen liberales y en realidad son liberados de esos mercados. Son gente que trabaja a sueldo de las grandes fortunas, de las grandes empresas. Son gente que trabaja en la vida pública, que ocupa nuestra casa pública para saquearla, para vaciarla. Como han hecho con las grandes empresas públicas. Como han hecho recientemente con AENA, que la han saqueado. Porque era una empresa rentable. Y en este país solo se privatiza lo rentable. Porque la operación filosófica del bipartidismo es muy sencilla. Socialización de pérdidas y privatización de ganancias. O dicho de una forma coloquial. Lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Esa es la filosofía del Partido Popular y del Partido Socialista. Eso se dice en liberales. Liberales como Esperanza Aguirre, que lleva desde 1983, antes de que este que les habla hubiera nacido, viviendo de los sueldos públicos para saquear nuestras conquistas sociales. Ejemplos de servidumbre. Ejemplos de servidumbre y de ataques a la democracia. Y luego hay otros que se llaman la socialdemocracia, el socialismo, pero que en realidad no profesan los intereses ni lo que significa el socialismo y la izquierda. Que traicionan a sus propios votantes. Que traicionan los ideales del socialismo. Que traicionan los ideales de la izquierda. Esos socialistas que muchas veces sus dirigentes, esos dirigentes del socialismo, entran con el puño alzado y salen con los bolsillos llenos, como en Andalucía han demostrado. Y hay algo siniestro en la operación del bipartidismo. Porque quieren apagar las luces. Quieren apagar las luces para confundirnos. Quieren apagar las luces para que nos consideren a todos iguales. Quieren apagar las luces para que todos los gatos sean pardos, para que no haya gatos ni ratones, para que todos sean iguales. Pero nosotros lo sabemos. Sabemos que no somos iguales. Sabemos que ellos tienen ejemplos, ejemplos de lo que no debe ser la política. Ejemplos de expresidentes como Aznar y González. Y nosotros tenemos ejemplos de dignidad, de ética, como por ejemplo la vida concreta, política y profesional de nuestro compañero Julio Anguita. Nuestro reto también es resistir y expandir la luz en esos momentos en los que nos quieren apagar todas las luces, en los que nos quieren instalar en esa larga noche neoliberal. Pero eso se trata también de aceptar que tenemos una esperanza política, que a este momento de emergencia social se le tiene que contraponer inmediatamente un momento de esperanza política. Y es posible perfectamente. Porque sus relatos, los relatos que han justificado sus recortes, su forma de hacer política, están rotos. Sus relatos que han mitificado la política. Esos relatos que nos dijeron en los años 80 que no había alternativa. Esos relatos que nos dijeron en los años 90 que habíamos alcanzado el fin de la historia, que habíamos alcanzado el fin de las ideologías, que ya no cabía hacer grandes preguntas, que ya no cabía soñar con un mundo nuevo, distinto, más justo, con principios. Y eso quizás sea de los pocos elementos positivos de esta crisis económica. Que por fin, por fin este pueblo toma conciencia de la posibilidad de construir una nueva forma de organizar la sociedad. Toma conciencia de la posibilidad y de la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, imaginar un mundo distinto, un mundo articulado sobre otros principios, sobre otros pilares, sobre otros valores, es el primer paso para construirlo. Y eso es uno de los motivos por los que tenemos que estar de enhorabuena. Porque hoy es posible hacer cosas que en otro momento quizás nos intentaron censurar con sus medios de propaganda, con su ideología. Por eso es importante elevar la política. Elevar la política, la del rigor, la de hablar claro. Hablar la política y huir de la política del espectáculo. Huir de la política del insulto. Hay que elevar la dignidad de la política. Tenemos una necesidad. Que la política la haga el pueblo. Que la política la haga el pueblo para que no la haga la élite económica y la élite política. Porque en realidad, lo que está muy claro es que nos disputamos algo mucho más que las próximas elecciones. Nos disputamos las próximas generaciones. Nos disputamos una forma de vivir, un modelo de sociedad. Y en ese sentido, la derecha siempre ha tenido muy claro que su propósito tenía que ser desplazar a la gente desde la plaza pública hacia la vida privada. Y eso lo está consiguiendo, desgraciadamente, en algunos puntos. Por eso incrementa la represión física en las manifestaciones. Nos pegan, nos golpean. La represión administrativa. Las multas por ir a piquetes, a huelgas, por ocupar sucursales de bancos protestando con los desahucios. Y la represión penal. Hagámonos una pregunta. ¿Cuánto tiempo hacía en este país que no había más de 300 sindicalistas pasando por los juzgados por defender derechos sociales? Ese es el modelo hacia el que caminan. Y caminan de una forma muy, muy, muy directa porque son conscientes de qué mundo quieren construir. El mundo de la precariedad. El mundo de la represión. El mundo del autoritarismo. Y ante eso, tenemos que oponerle nuestro mundo. Ese otro mundo posible y necesario que se construye desde los principios y valores de la izquierda. Pero permitidme que haga un comentario. La izquierda no es una etiqueta geográfica de según cómo nos situamos en los parlamentos o en los gobiernos. Es mucho más. Es una concepción ética. Es una concepción ética que nos interpela sobre la solidaridad, sobre la fraternidad, sobre cómo vamos a vivir de forma justa, digna, de iguales, con justicia social. Y por lo tanto, cuando vemos que hay gente que se dice a sí misma de izquierda, pero tiene tarjetas black. Cuando vemos que hay gente que se dice a sí misma de izquierda, pero utiliza los seres para enriquecerse y saquear el dinero público. Cuando vemos que hay gente que se dice a sí misma de izquierda, pero utiliza los cursos de formación para enriquecerse y saquear también los fondos públicos. Hay que decir una cosa. Cuando ocurre todo eso, tenemos el deber moral, como personas y gentes de izquierdas, de señalarles. De señalarles y decirles, ustedes no son de izquierdas. Ustedes son traidores, saqueadores, ladrones que deben estar en la cárcel. Nosotros somos una fuerza que nunca ha cambiado sus principios y sus valores, ni siquiera cuando la mayoría de los españoles votaban al bipartidismo. Ni siquiera cuando las gentes de Izquierda Unida denunciábamos la corrupción y nos echaban de las instituciones por hacerlo. Pero no lo cambiamos, porque para nosotros la política no es como un mercado, no es vender un producto y transformarlo con herramientas de marketing para que nos vote más gente. Porque la política es mucho más que eso. La política es pedagogía, la política es convencer. La política no es adaptarse a la gente, sino convencer a la gente para que se adapte a una transformación social. Eso es la política. Tenemos que ser lo que veníamos siendo. Como ese viejo topo. Ese viejo topo que combinaba la sabiduría con la experiencia. Ese viejo topo que estaba ahí aunque a veces no fuera visible. Ese viejo topo que es una metáfora de la resistencia y de las conquistas. Porque la tarea es larga. Sería deshonesto decir que no es un reto enorme. Pero estamos precisamente con ese deber moral porque la historia nos ha señalado para ocupar un espacio, para transformar la sociedad, para que sea el pueblo quien recupere su historia. Y para eso tenemos que hacer unas herramientas fundamentales. Hay que empezar desahuciando la tristeza y la derrota. Porque Izquierda Unida no es una fuerza de la derrota. Izquierda Unida no es una fuerza de la tristeza. Izquierda Unida es una organización para ganar, para transformar la sociedad. Izquierda Unida es una organización que sale a darlo todo. Somos una organización que sabe diferenciar lo que es ganar de lo que es transformar. En el fútbol vale con meter más goles que el rival para ganar y después ya lo celebras. Pero la política es mucho más importante que todo eso. La política nos interpela sobre el día después. La política nos interpela sobre con quién vamos a construir la sociedad. Y solo es posible transformar la sociedad si la gente está movilizada. Y esto lo hemos aprendido en los últimos años mucho más todavía. Porque es la gente, somos la gente los que hemos podido parar privatizaciones. Los que hemos podido defender la sanidad pública, la educación pública. Los que hemos estado en las marchas de la dignidad. Lo que hemos conseguido parar los desahucios como ciudadanos y ciudadanas oponiéndonos a la policía y a las entidades financieras. Pero también como instituciones y sociedades y ciudadanos y ciudadanas. Desde aquellos espacios limitados y contradictorios que hemos tenido en la Junta de Andalucía. Por eso hay que poner en valor que Izquierda Unida ha conseguido parar más de 6.000 desahucios en Andalucía. A diferencia de en otros lugares. Y que nosotros no cambiamos nuestros principios ni nuestros valores. Nosotros somos claros. Hablamos claros. Hablamos como la gente porque somos eso. Somos gente. No disfrazamos, en realidad, nuestros discursos de ese bipartidismo que convierte la política en un producto de ese bipartidismo que lo considera todo superficial y epidérmico. Y queremos un objetivo. Queremos conseguir ese objetivo de alcanzar el reino de la libertad. Porque tenemos que ser claros. Y eso significa decir muy alto y muy claro que en un país donde la gente no puede comer, donde la gente no puede pagar el agua, la luz, donde no puede acceder a una vivienda, donde no puede tener un futuro, donde carece de certezas, donde nos dirigen a la España del manijero, del tú sí puedes tener trabajo, tú no puedes tener trabajo, tú sí puedes tener trabajo. En ese país no hay ni libertad ni democracia. Y nosotros queremos saltar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Queremos que en un país como el nuestro, en ese nuevo país, a ninguna persona le falte agua, luz, vivienda, acceso a la sanidad, acceso a la educación, derechos sociales y dignidad. Estoy convencido de que estos momentos históricos los afrontaremos con enorme sabiduría, conocimiento, como siempre hemos hecho. Que continuaremos ese hilo rojo, que continuaremos esa dignidad. Estoy convencido de que los pueblos nos levantaremos y la libertad pasará como una tormenta. Y políticamente, eso se traducirá, sin lugar a dudas, en que Antonio Maillo será el presidente de la Junta de Andalucía. Y que además, más temprano que tarde, más temprano que tarde. Ese nuevo país que ya podemos imaginar que estamos construyendo y que vamos a construir desde esos principios y valores, nos interpelará también sobre la democracia. Y nos interpelará también la necesidad de recuperar la democracia para la gente, las instituciones, las empresas estratégicas, los recursos. Nos interpelará sobre la necesidad de vivir de forma digna. Y eso cristalizará, más temprano que tarde, en un país que será la tercera República de España. ¡Salud y República! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!